Igual que allá en aquellos viejos tiempos Te sigo amando con las mismas ansias Si en ti murió lo que llaman el alma En mí aún vive la ilusión de siempre Yo sé que todo con el tiempo muere Más en mi alma aún viven tus ojos No eres pa' mí nada más un antojo Sé que te quiero con todas las fuerzas No me digas que los viejos tiempos Para ti pasaron Que tu vida es otra que me has olvidado Ven conmigo que mi alma rebosa Del amor más grande Ven dame la gloria que me dabas antes Yo sé que allá para ti era el primero Más ya no sé si todavía lo sé Pasamos juntos tantas primaveras Un corazón entre los dos había La vida es grata y también ingrata Nos separó no más por sus caprichos Te sigo amando repito lo dicho Eres el alma de mi cuerpo muerto No me digas que los viejos tiempos Para ti pasaron Que tu vida es otra que me has olvidado Ven conmigo que mi alma rebosa Del amor más grande Ven dame la gloria que me dabas antes Ven conmigo que mi alma rebosa Gracias.